ok ok vídeo número 888 del curso de python bien en el vídeo anterior ya completamos la tarea de realizar una venta nos encargaremos ahora de la operación de buscar un producto dado su código entonces el usuario digita el código como tal presiona aquí el botón de buscar y si existe se cargan los valores en los siguientes cuatro campos incluido el claro el checkbox perfecto nos vamos a centrar en esa labor ya está entonces a ver main podemos colapsar esta sección vale entonces qué hacemos ahora necesitamos activar aquí la función es muy parecida a ésta tan en lugar de vender escribimos buscar y acá arriba puede ser aquí básicamente navegamos a la vista de buscar así de práctico esto lo podemos colapsar por aquí que otra cosa se podría colapsar ahí está bien si así está bien ok entonces escribamos aquí un cómic que diga navegación a la vista de buscar un producto para eso nos sirve esta primera parte luego de cuando le demos clic navegamos hasta ahí y escribimos eso también lo va a colapsar igualmente esto esto y esta parte la duplicamos que sería buscar bien cambiamos aquí el título buscar vio buscar listo y aquí llamamos a la función generar vista producto buscar que sería el siguiente elemento a contón contener esta vista bien 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 entonces aquí en la parte superior creamos una función que se llame así quedamos pendiente de definir un cómic empezando a definir la vista de búsqueda de un producto ok perfecto listo entonces necesitamos leer el código básicamente del caso anterior necesitamos incluir el código bueno prácticamente todo todo todos los elementos de generar vista registrar copiaré esto a ver código ok aquí este text piel perfecto perfecto este botón crear no iría aquí antes del nombre bueno vendría el código ya, el código y aquí si vendría el botón digamos, row crear ya está es esta variable, entonces la voy a llamar buscar cambiamos esto por buscar aquí sería onClick, buscar producto que aún no está definida ok listo, ahí estaría el botón perfecto creemos esta función, dejemos básicamente el evento por aquí definido onClick, registrar producto ok onClick, registrar producto onClick, vender vender producto dejamos pendiente de implementación ingrese el código del producto a buscar ingrese estos campos no tienen este hint lo vamos a quitar nombre el hint no es necesario porque básicamente no hay un valor que se solicite al usuario ok check perfecto verifiquemos como queda esta interfaz antes efectuamos un comit un comit primera primera versión de la vista de búsqueda de producto hay un error expected ident creo que cambié lo que no tenía que cambiar entonces a ver esto es de la vista de registrar entonces presionamos control z a ver si está bien si presionamos control z no pasa nada dejámoslo como estaba este es el de crear y aquí se estaba creando el de buscar generar vista esta sería la vista esta función la quité la creamos acá arriba ok otro comit ajuste del código de venta de venta de de venta de registrar y búsqueda de producto ok entonces ahora si podemos ejecutar ya no hay errores aparentemente vamos a productos buscar aquí actualmente el usuario puede digitar la idea es que quede bloqueado porque son campos de solo lectura vale listo ya está bien ya está bien ahí ahora busquemos la manera de desactivar un campo desactivar desactivar un campo yo creo que al momento de declararlo aquí en la generación de la vista a ver road change generar vista buscar producto busquemos en la documentación a ver que nos sirve que nos sirve que nos sirve a ver fillet button aquí aquí en la documentación tan 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 textfiel miremos los properties debe existir un property que a ver que diga enable disable algo similar fillet label icon password prefix read only cuando cuando la propiedad read only tiene el valor true el texto no puede ser modificado por ningún atajo u operación de teclado aún así el texto se puede seleccionar por defecto el valor es false vamos a cambiarlo entonces este es el nombre read only true básicamente le aplicamos la misma la misma configuración a los demás campos este es el de cantidad el checkbox quiero verificar si el checkbox tiene algo parecido entre los properties entre los properties bueno este fill color label tristec value no hay nada que indique que se pueda dejar de solo lectura bueno dejémoslo así por el momento verifiquemos que efectivamente sirva esta configuración productos buscar ahí no se puede escribir nada estoy pulsando las teclas no puedo hacer nada ya está entonces a partir de ahora vamos a escribir la lógica para el evento clic de este botón buscar de este mismo botón listo ya continuaremos ahora mismo cerramos limpiamos ocultamos ok 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 entonces cuando se presiona el botón de buscar se activa este evento desde aquí básicamente aplicamos esta lógica de validación lo de cantidad no pero si buscamos el producto que sería hasta aquí a ver colapsamos pegamos aquí ok cantidad y quitamos de ahí quitamos esa codificación porque no tenemos que leer la cantidad como tal listo hasta aquí hasta aquí tendríamos el producto como tal esto lo podemos quitar esta validación también entonces validaciones iniciales para el campo de código de producto ok entonces si el producto no existe que hacemos mostramos esta alerta y además para los campos para los campos nombre dejamos vacío dejamos vacío también el precio la cantidad pero si existe entonces el nombre se asigna al campo al campo correspondiente igualmente el precio la cantidad y si está o no disponible ok vale entonces esa es básicamente la codificación para esa operación indiquemos aquí validación de producto no existente y asignación de valores de producto de un producto encontrado bien podemos probar la aplicación ok aparece la ventana productos buscar busquemos por ejemplo mil dos no existe producto no existe busquemos mil uno está ocurriendo algo no no que pasará que pasará comprobemos que efectivamente llega hasta aquí realicemos un print producto encontrado producto otra vez iniciamos la aplicación decimos productos buscar escribamos mil que si existe si está realizando la lectura observemos vale si está realizando la lectura si encuentra el producto tendrá que ver con que estos campos sean de solo lectura a ver entonces escribamos aquí txt nombre sería esto mismo pero aquí utilizamos read only en false a ver productos buscar busquemos 1000 no 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 lo asigna vaya txt 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 nombre read only false le estamos indicando bueno y si se vuelve false ah ya sé que pasa ya sé que ocurre digamos aquí tan 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 a ver page punto update vamos a ver si esto nos sirve productos buscar escribamos 1000 y ahora sí pero este debe quedar en read only true ok vale commit se debe actualizar la página para mostrar los nuevos valores de los campos de un producto listo antes antes de avanzar permítame y hago un commit bueno no un commit sino un push este otro proyecto voy a pasarme al de python versión 2 del curso no ya se suben los cambios podemos omitir este mensaje hay una nueva actualización de github desktop reiniciamos ahí esto no tarda mucho y ahí está cuál versión es la versión 3.2.7 de 64 bits vale ya podemos continuar en el siguiente video recordemos que falta una operación que es la de cambiar disponibilidad hasta entonces gracias